3 de julio, muy buenos días señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas a este programa El Mirador de Verano que les lleva ofreciendo desde hace ya 16 semanas en la radiotelevisión municipal, un mirador que hoy es un tanto distinto porque el Ayuntamiento de Cádiz va a celebrar en tan solo unos minutos, estamos a la espera de que comience pues un pleno de forma telemática por supuesto un pleno extraordinario en el que se espera la aprobación de los presupuestos municipales, unos presupuestos que ascienden a una cuantía total de 164.847.610 euros entre gastos e inversiones. Estamos esperando a que comience este pleno telemático como les decimos y por tanto el mirador de hoy será un tanto distinto. Una vez finalice el pleno telemático volveremos a estar con todos ustedes hasta la franja de las 12 de la mañana, ya lo saben que es la horquilla a través de la cual nosotros estamos en pantalla y les ofrecemos contenidos y entretenimiento. Vamos a comenzar mientras empieza este pleno telemático del Ayuntamiento de Cádiz hablándoles y enseñándoles un reportaje que hemos preparado relativo a una iniciativa de la que ya les hemos hablado en este mirador. Es una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz para promocionar a la ciudad como destino seguro. Agentes del sector turístico y comercial de la ciudad se montaron a bordo de un bus turístico para cursar visita a los comercios de la ciudad y también pasearon por el centro histórico disfrutando de una visita teatralizada llevada a cabo por la empresa Animarte. Además pasearon por los distintos enclaves turísticos y comerciales del centro histórico. Nosotros estuvimos allí acompañando a la concejala de turismo Montemayor Mures y a todos estos agentes turísticos y comerciales por el centro de la ciudad y así se lo mostramos. Cádiz cuenta con un centro comercial abierto, algo muy inusual, abierto a esta luz y abierto al mundo. Por eso nos encontramos con el presidente del centro comercial abierto. ¿Qué tal está? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues la verdad que muy bien y muchas gracias la verdad por esta entrevista y nada, muy contento porque ya empezamos con la reapertura, ya hemos empezado hace ya una semana y bueno, esto es el principio ya de esperemos de la recuperación y de que volvamos otra vez a la normalidad. Manuel, Manuel Queiruga, ¿qué tiene este centro comercial de Intramuros, de esta ciudad tan maravillosa como es Cádiz que ofrecerá al turista? ¿Qué novedades tenéis? ¿Qué queréis contar? Pues mira, las personas que no nos conozcan todavía, pues invitarle a que vengan a conocerlos y la verdad es que nuestro centro comercial abierto, lo que siempre nuestro eslogan lo dice, ¿no? Y es un lugar maravilloso para venir. Es una ciudad que tiene 3.000 años, tiene una oferta cultural, de todo, o sea, turística, de ocio, de hostelería, de comercio, pues muy buena, muy variada. Tenemos un comercio histórico muy potente, muy bueno, muchas marcas diferentes y es un lugar para venir a disfrutar, a vivir, es una ciudad que lo que queremos es que la gente venga a disfrutarla, a vivirla y de camino, si quiere, pues que compre, ¿no? Que compre nuestro centro comercial y tiene la verdad, pues en nuestro caso el centro comercial, somos más de 500 autónomos y pymes, entre ellos está el colectivo de Radio Taxi también y del Mercado Central. El mercado es uno de nuestros potenciales gastronómicos y turísticos, tiene un rincón gastronómico también espectacular, que es muy querido y muy demandado por todos los visitantes y la verdad que lo bueno que tiene, la gran diferencia respecto a otros centros comerciales cerrados es que es una ciudad viva, abierta, donde no solo viene alguien a comprar, sino viene a disfrutarla y, bueno, a vivirla y a sentirla, ¿no? Y eso es lo que, esa es nuestra esencia, es, digamos, la esencia del centro comercial y de todos los que estamos dentro, intentamos, pues eso, de crear un entorno favorable para que la gente pase un buen día y de camino, pues, contribuya a la economía y al empleo de la ciudad. Bueno, punto fuerte de ese rincón gastronómico que cada vez tiene más que ofrecer y más que dar. ¿Cuál es el punto fuerte de Cádiz CEN? Pues mira, el principal es la variedad, porque tenemos de todo, o sea, aquí cualquier persona que venga, cualquier cosa que necesite la va a encontrar, a diferencia a lo mejor de otras ciudades o de otro que a lo menos están más especializadas en gremios, aquí la verdad que es que tenemos una oferta súper variada y súper rica en todos los sentidos, pues en textil, en calzado, en tecnología, en gastronomía, en ocio, esa es nuestra principal fuerte. Y además, sobre todo, en un espacio relativamente pequeño, con lo cual no hace falta desplazarse en coche, sino que cualquier persona que venga aquí al centro, pues en diez minutos prácticamente recorre el centro entero, con lo cual no requiere de, digamos, no hay barreras de distancia, ¿no?, que es otra de las principales. Y encima hay un espacio peatonal muy amplio que permite además el paseo agradable sin ningún tipo de riesgo en el sentido de que te puedan atropellar un coche, una moto, tengas que cruzar calles, avenidas amplias, como en otras grandes ciudades, ¿no? Manuel, además Cádiz es una ciudad segura. Totalmente, Cádiz históricamente siempre es una ciudad muy segura en términos de violencia y hablando, que la verdad que afortunadamente nunca hemos tenido que lamentar nada en ese sentido. Y ahora además con el tema del COVID, es de las provincias con menor índice de contagios, ¿no?, y donde mejor se ha llevado el confinamiento, con lo cual es un espacio totalmente seguro y de aquí darle la tranquilidad a cualquiera que quiera venir, que además todos nuestros comercios cumplen a rajatabla con todas las medidas de seguridad, distanciamiento, gel, etcétera. Y bueno, tenemos que agradecer que la gente de Maki es muy respetuosa y no hay ningún tipo de problemática en ese sentido. Antonio, ¿es Cádiz una ciudad segura? Segurísima. Nada más que hay que beber el airecito que tenemos, aquí el virus es que no pare ni un segundo, vamos. Porque además Cádiz tiene la configuración física de un barco. Estamos rodeados de agua por todos lados, hoy está nubladito porque habíamos quedado que no hiciera mucho solazo porque vamos en el autobús turístico, pero ya habéis visto días atrás y los que vienen que son días de mucho sol y parece ser que incluso el calor no le viene bien al virus, así que tenemos todos los aditamentos para que el virus pase de Cádiz. Antonio, ¿por qué el turista, por qué las personas tienen que venir a Cádiz a visitarla, a descubrirla o a redescubrirla? Bueno, yo creo que primero es algo muy personal. Las personas cuando viajan, cuando van a conocer nuevos territorios, nuevas ofertas, procuran ver cosas que las recuerden toda la vida. Y aquí está garantizado que el que venga a Cádiz no va a olvidar a Cádiz, no solo a Cádiz, a su gente, porque lo que más valoran la gente que viene a Cádiz, una vez que ven nuestras bellezas arquitectónicas, culturales, gastronómicas, porque aquí tenemos belleza de todos los tipos, realmente se dan cuenta que el tesoro que tiene Cádiz son su gente. Son su gente porque les hace sentirse mejor que en su casa, que ya es difícil. Y es verdad, el gaditano es una persona muy cercana, muy amable, muy cálida y muy simpática también, que eso le gusta mucho a la gente. Todo hay que decirlo y aquí tenemos a un gaditano ilustre. Hombre, por favor. Realmente ellos fueron precursores de lo que hoy es Cádiz y si el Imperio Romano, donde primero instauró una ciudad fuera del Imperio fue precisamente Cádiz, si va uno a Roma, verá allí en los mapas que ponen del desarrollo del Imperio, que la primera ciudad que se instala fuera de Roma fue Cádiz. Y Cádiz además llegó hasta a prestarle dinero a Roma para poder tirar para adelante. Hay que ver qué buena gente somos los gaditanos y las gaditanas, le tenemos que dar las gracias. Bueno, no sé si somos muy buena gente porque yo me he informado luego que por lo visto este señor, el Balbo, pues se quedaba con las perritas del ejército y por eso le ayudó al emperador. De hecho, si alguien visita y si no lo ha hecho, que lo haga ya, aunque sea la gente de Cádiz, al museo que tiene el anfiteatro romano. Ahí hay una piedra donde un cantero grabó Balbo ladrón. Y entonces al poner la piedra no se veía que esa frase estaba por detrás y la ponen allí con un espejo porque ha sido uno de los hallazgos cuando se ha estado removiendo todo eso. O sea que digo que yo no sé si sería una buena persona. Una de las curiosidades es esa inscripción en piedra de ese Balbo ladrón, uno de los primeros grafiteros de Cádiz. Antonio, desde su asociación, los hosteleros de Cádiz, ¿qué tienen que aportar para la atracción del turismo en la ciudad? Pues mira, lo que tienen no tanto como aportar, porque ya lo estamos, el estar los negocios ya eso supone la aportación, lo que tienen luego es que procurar que todos los clientes que pasen por nuestras manos no se pierdan, que no se vayan enfadados, que no se vayan disgustados o a lo mejor se vayan tal cual entraron, que tampoco es bueno. Yo creo que es importante que la gente luego cuando regrese pues hable con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus amigos y lo primero que le van a preguntar es eso, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido Cádiz? Oye, estupendamente, se comen muy bien, la gente muy amable. Ese es nuestro día a día y eso no se debe de perder, porque a mí me preocupa mucho la relación, digamos, trabajador-cliente, porque corren nuevos tiempos, corren nuevas fórmulas, la gente como que tiene, sobre todo la gente joven, otros conceptos y entonces, bueno, la hostelería es trato al público y ahí es donde viene lo principal, tú la ensaladilla tiene que estar buena, pero si te sirve a alguien que tú no te agrada o que no te atiende bien, ya da igual que esté muy buena, es que nosotros vendemos humanidad. Bueno, pues ya lo han visto, eran las declaraciones de dos de las personas que visitaron en ese autobús turístico y que formaron parte de la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz Destino Seguro. Una invitación a todos los agentes turísticos y también comerciales a que visiten Cádiz y, por supuesto, que realicen compras de bienes y servicios en la ciudad. Ya saben que Cádiz es un destino seguro y los visitantes y los turistas pueden venir aquí con total tranquilidad y con total normalidad. Han visto a Manuel Quiruga, han visto a Antonio de María, ayer estuvo en el programa tanto Montemayor Mures como el alcalde hablando de esta iniciativa y en los próximos días podrán ver al completo lo que dio de sí esta iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento en un programa especial que realiza nuestra compañera Macarena Jiménez. Será en los próximos días, próximamente, en Onda Cádiz Radio y Televisión. Y nosotros continuamos con más contenidos porque la Fundación Cádiz Club de Fútbol y el Ayuntamiento de Cádiz han puesto en marcha una campaña denominada Playas Azules y Amarillas. Esta campaña es una fuerte apuesta por concienciar a los gaditanos y a las gaditanas proponiendo que todos limpiemos nuestro metro de playa, el metro de playa que ocupemos antes de recoger la toalla. Para ello se van a repartir durante los próximos días un importante número de ceniceros reutilizables en las playas de Cádiz Capital. Vamos a escuchar ahora a José Mata, Pepe Mata, gerente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol y también a David Navarro, responsable de playas y de medioambiente en el Ayuntamiento de Cádiz hablando de esta iniciativa Playas Azules y Amarillas. Bueno, desde la Fundación del Cádiz Club de Fútbol pretendemos con esta campaña que es la primera de otras muchas más que vamos a hacer en esta índole de contribuir a concienciar a la gente de la importancia que es la limpieza de la playa en este caso. Como sabéis, la función de la Fundación en este caso, aparte de colaborar en la medida de lo posible con todas aquellas asociaciones que requieren de nuestra ayuda, pues también contribuir al objetivo y desarrollo para la sostenibilidad del planeta y nuestro planeta empieza en Cádiz. Sabemos que hay mucha gente que está concienciada y que cuida nuestras playas, pero también hay quien desgraciadamente no lo hace así y queremos facilitar estos conos en los cuales la gente pueda utilizarlo para arrojar la colilla. Bueno, antes que nada, yo recomendaría no fumar, pero si se fuma, al menos que no se unida en la arena como sea alguna gente. Entonces, bueno, pues de esta manera creo que repartiendo esto contribuimos primero a tener un soporte en el que tuiterarla y sobre todo a ayudar a concienciar a la gente de la importancia y la dificultad que conlleva retirar colillas de la arena mucho más que cualquier otro papel que tampoco hay que tirar. Pero fundamentalmente las colillas creo que es algo que hace muchísimo daño a nuestras playas. Desde el ayuntamiento aplaudimos, aplaudimos sobremaneras, a iniciativas como las que está impulsando la Fundación del Cádiz. ¿Por qué? Porque desde el área de medioambiente estamos muy concienciados y sobre todo muy preocupados a la hora de alertar a la ciudadanía y hacer pedagogía lo que supone el arrojar, en este caso, residuos como unas colillas a la arena y a nuestros mares, porque está comprobado que entre 25 y 30 años tarda en disolverse todo lo que sería el componente o los componentes que tienen este residuo. Es verdad que lo ideal sería que no se fumase, sería lo ideal que tuviese una playa siquiera sin humo, un planeta sin humo, pero claro, en este caso todo tenemos que hacerlo de forma progresiva y yo creo que es una iniciativa que hay que estar junto a ella y en todo caso este ayuntamiento siempre va a estar en colaboración con el Cádiz en esta y en otros ministerios, porque como siempre está la Fundación activa, el ayuntamiento en este caso siempre estará de la mano del Cádiz porque siempre estamos en objetivos comunes. Y yo que entiendo de que, bueno, es una iniciativa que aunque ya estuvo en su momento, pero creo que subrayar a lo que es la concienciación sobre el cuidado del medioambiente, a todo aquel que va a la playa de forma ociosa, nunca viene de más y insisto, creo que es una iniciativa digna de alabanza. Pues ya lo han visto, playas azules y amarillas, esta campaña que ha puesto en marcha la Fundación Cádiz Club de Fútbol, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, una campaña que supone una fuerte apuesta, como les hemos dicho, por la concienciación entre los gaditanos y las gaditanas y, por supuesto, los cadistas, proponiendo que todos y todas limpiemos nuestro metro de playa, el metro de playa que ocupemos cuando vayamos a disfrutar de ella, antes de recoger la toalla. Como saben, se van a repartir esos ceniceros que han visto en ese vídeo que les hemos ofrecido en los próximos días por las playas de Cádiz para que no se tire ninguna colilla ni ninguna basura a la arena de la playa. José Mata, que es gerente de la Fundación Cádiz Club de Fútbol, ha destacado que desde la Fundación pretenden contribuir a concienciar de la importancia de mantener las playas de Cádiz limpias, además de colaborar, quieren ayudar con la sostenibilidad del planeta y, dice, nuestro planeta es Cádiz. En la misma línea ha agregado que hay muchas personas concienciadas, pero que también existen otras que no, y por eso se facilitan estos ceniceros reutilizables para que las colillas de la gente fumadora no se hundan en la arena. Colillas o cualquier papelito que quieran tirar, pues lo pueden echar en ese cenicero. David Navarro, desde el Ayuntamiento de Cádiz, ha destacado que desde el consistorio aplauden esta iniciativa llevada a cabo por la Fundación Cádiz Club de Fútbol y desde el área de medio ambiente se preocupan mucho por alertar y por hacer pedagogía sobre arrojar residuos. Tienen que saber que las colillas tardan entre 25 y 30 años en disolverse, aunque lo ideal sería que nadie fumase, eso es así. Bueno, pues con esta información, con esta campaña, playas azules y amarillas, hacemos un nuevo alto en el camino. Estén muy pendientes si este fin de semana van a la playa porque probablemente se encuentren a esas personas repartiendo esos ceniceros con los colores del Cádiz Club de Fútbol para que si son fumadores o no lo son, pues puedan depositar su colilla u otro tipo de basura en ese cenicero y nunca vaya a la arena. Nos vamos a publicidad y regresamos con más contenidos en este Mirador de Verano. Hasta ahora. Saludos de nuevo, señoras y señores. Bienvenidos y bienvenidas al Mirador de Verano. Retomamos este programa. Saben que hemos comenzado a las 9 de la mañana y hemos dado paso a ese Pleno Extraordinario de aprobación de presupuestos municipales que le hemos ofrecido hasta hace tan solo unos minutos. Retomamos y ya saben que les vamos a acompañar hasta las 12 de la mañana. Pero antes que nada tenemos al teléfono al responsable de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cádiz, José Ramón Páez, para hacer un balance, una valoración del desarrollo de esta sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento. Muy buenos días, José Ramón. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido al Mirador. Muy bien. ¿Y tú? Bien, perfecto. Contento por haber aprobado los presupuestos. Perfecto. Pues de eso vamos a hablar. Nosotros, como no podía ser de otra manera, la RTVE ha emitido en directo este Pleno Telemático que ha supuesto y se ha saldado con la aprobación de estos presupuestos municipales. Me gustaría que realizaras una valoración del desarrollo de la sesión plenaria. Sí, bueno, en primer lugar, pues contento por cómo se ha ido desarrollando. Si bien es cierto que, bueno, la situación actual de tener que desarrollar un Pleno de semejante importancia, un Pleno de los más importantes que se pueden realizar dentro del mandato, pues inmerso en una situación complicada como es la que ha generado la del COVID, pues tener lo que realizar de forma telemática siempre requiere que haya algunos desajustes del hecho del uso de las nuevas tecnologías, que hay veces que van mejor, otras veces funcionan peor. Pero como hay que anteponer la salud por encima de cualquier otra cuestión, no había otra posibilidad de hacer lo mejor que está. Y, bueno, una vez salvadas las diferentes problemáticas que pudiese haber por la tecnología, lo demás todo perfecto, el Pleno se ha desarrollado bien, muy cordial, aunque si bien es cierto que siempre hay alguna salida de tono por algún miembro de las distintas corporaciones, pero, bueno, muy contento por cómo se ha desarrollado todo, más feliz y más contento aún por la votación final, pero no solo o no especialmente por una cuestión personal, sino porque esto nos permite tener un presupuesto, un presupuesto que nos permite actuar de cara a la ciudadanía, porque, como hemos dicho y así estamos convencidos, es un presupuesto que no deja a nadie atrás y a partir de ahora podemos poner en marcha y aplicar todas las medidas que van contenidas dentro de este presupuesto, que evidentemente partimos de que es un presupuesto municipal, de un ayuntamiento, de una ciudad media, que estamos hablando de 155 millones, más las inversiones que se puedan derivar de esos ingresos afectados si llegan a producirse, por lo tanto no hay recursos suficientes como para atender todas las demandas. No obstante, hemos puesto todos los recursos de los que disponemos para atender las demandas y, aún así, sabemos que no vamos a alcanzar, pero no tenemos más recursos. Lo que nos queda es ponerlos todos a disposición de la ciudadanía, darlo todo para atender todas sus demandas en una situación tan complicada y reclamar al resto de instituciones que apoyen para poder solventar la situación complicada de la que viene. Pero recipito que la situación generalizada o el estado de ánimo generalizado de toda la corporación es de bastante felicidad por haber aprobado unos presupuestos en un pleno al que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, fuimos en solitario, como ha quedado patente, pese a los cantos de sirenas que había por ahí, ha quedado patente que fuimos en solitario y, de hecho, como también dijimos en determinados momentos y como así es pronunciado durante la intervención en el pleno, no había argumento de peso para votar en contra del presupuesto más allá que el posicionamiento político contrario al nuestro. Y se ha quedado claro que, una vez más, pese a las intervenciones que puedan hacer, quien excluye de todo y quien muestra actitudes sectarias sigue siendo la derecha de esta ciudad. Por lo tanto, hemos aprobado un pleno con el voto favorable del equipo de gobierno, todos los conceales del equipo de gobierno, la abstención del concejal no adscrito, la abstención del Grupo Ciudadanos, la abstención del Partido Socialista y el voto en contra del Partido Popular. Bueno, son unos presupuestos que suponen una cantidad de 164.847.610 euros entre gastos e inversiones, como has comentado, José Ramón, centrados en la sociedad galletana o que ponen en el centro de la sociedad galletana y que combinan la contingencia y la visión del futuro, porque tienen muy presente la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. ¿No es así? Sí, nosotros, pese a que haya aquí en algún momento, incluso no llegase a creérselo, dijimos que teníamos un documento de presupuesto, que lo teníamos cerrado, que estaba pendiente de negociar y de aprobar y que en ese proceso de aprobación, pues fue cuando se desarrolló la crisis, la pandemia y demás, y entonces tuvimos que rehacer todo el documento de presupuesto. En ese rehacer tuvimos que mover diferentes partidas, partidas importantes, que han hecho que de forma directa, de forma directa, sí hayamos incluido más de dos millones, dos millones y cincuenta mil euros prácticamente, vinculados al COVID, vinculados a paliar de forma directa los efectos del COVID. Eso no quiere decir que sean los únicos, movimos más cantidad de recursos, movimos partidas muy importantes, redujimos algunas de las inversiones que queríamos realizar, las dilatamos un poco en el tiempo, ampliamos la periodicidad de las mismas, porque lo principal era atender las demandas de la ciudadanía. Lo hemos dicho en el Pleno, mientras que, o sea, cuando entramos en una crisis, hay distintas opciones, hay dos modelos, hay modelos antagónicos de por sí, o se rescata la ciudadanía y se ponen al servicio de la ciudadanía todos los recursos públicos, o se rescata a holding empresariales, como puede ser la banca, en otras crisis, como se ha sucedido anteriormente. Nosotros apostamos por aprovechar o rescatar a la ciudadanía, hemos movido todos los recursos posibles para rescatar a la ciudadanía. Eso no implica que exclusivamente estemos dando ayudas, eso implica que hay que atender todas las ayudas y garantizar todas las ayudas que se reclamen por parte de la ciudadanía. Y todas las ayudas implican ayudas de autónomos, ayudas de pequeños empresarios, ayudas de taxistas, ayudas de hosteleros, ayudas de trabajadores, ayudas de desempleados, todo tipo de ayudas. Por lo tanto, hemos movido gran cantidad de recursos para atender todas estas demandas de la propia COVID. Rescate derivado, José Ramón, de esta situación de emergencia sanitaria que hemos vivido y que seguimos viviendo, por desgracia, y también rescate en el tema de asuntos sociales, una partida que se incrementa con respecto al anterior presupuesto, ¿verdad? Sí, lo voy a decir con estas palabras, desgraciadamente se incrementa. Es decir, si tuviésemos una sociedad o una ciudad en la cual la mayor parte de nuestra población, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas tuviesen un empleo, nadie iría a asuntos sociales. Olvidémonos ya de esos cánticos que van soltando por ahí posiciones reaccionarias de que la gente quiere vivir de las ayudas y de este tipo de historias. Eso es totalmente falso. Cada uno, mirémonos hacia adentro y todos queremos tener un empleo, una independencia, una autonomía y no vivir de regalos ni de nada que no hace nadie. Entonces, hemos tenido que ampliar asuntos sociales simplemente porque no hay más remedio que ampliar porque tenemos que atender las demandas de la ciudadanía. Ojalá hubiese una situación de pleno empleo en la que no hubiese que destinar recursos a asuntos sociales. Como no es así, pues apostamos por rescatar a la ciudadanía y en esa apuesta pues dotamos de recursos de todos los que sean posibles para rescatar a la ciudadanía. Como digo, hemos incrementado la cuantía, unos tres millones de euros con respecto al presupuesto que teníamos con anterioridad y eso implica que en ayudas sociales, en ayudas de familias en situación de vulnerabilidad, con problemas económicos y demás, el montante que ahora mismo tenemos presupuestado y según las proyecciones que tiene hecha la Delegación de Asuntos Sociales, según las ayudas que se han dado con anterioridad en años anteriores, un montante de cinco millones cuatrocientos mil euros, además de cerca de un millón de euros, más de novecientos mil euros, no llega, no, novecientos cincuenta mil euros para ayuda a distintas entidades gaditanas sin fines de lucro, entidades que se ayudan, que también realizan actuaciones en Servicio Social, actuaciones, asociaciones importantes de la ciudad y entonces pues también es invertir en política social dentro de la ciudad. Está claro, jornada importante, por lo tanto, hoy José Ramón para Cádiz, para la ciudad, el ayuntamiento ya cuenta con esos más de ciento sesenta y cuatro millones de euros, pues bueno, para poder ponerse en marcha y trabajar en diversos aspectos. Sí, ya era hora, necesitábamos tener los presupuestos, es cierto que teníamos unos presupuestos prorrogados, que llevábamos tiempo trabajando, que nuestra intención era haberlos tenido con anterioridad, los tiempos han sido así, ahí sí cabe entonar parte de ese mea culpa de decir, pues bueno, queríamos tenerlo antes y no lo hemos podido tener, pero bueno, los tenemos ahora, eso nos permite poder actuar hacia adelante, lo que haya sucedido hacia atrás ya no tiene solución, pero lo que nos queda ahora mismo es que tenemos un presupuesto acorde a la realidad, que no deja a nadie atrás y que nos permite salir toda esta crisis hacia adelante y por lo tanto, con este presupuesto emprender acciones de futuro y seguir hacia adelante trabajando para revertir esta situación que se ha generado con la COVID. Pues José Ramón Paez, enhorabuena al equipo de gobierno por haber conseguido y logrado la aprobación de este presupuesto municipal y muchísimas gracias por entrar en directo en el mirador para realizar esta valoración del mismo. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, encantado de haber podido participar y de transmitir la felicidad y lo que posee ahora mismo el equipo de gobierno por tener este presupuesto que le va a permitir poder trabajar por Cádiz, poder desarrollar todos los proyectos que tenemos en mente y poder atender todas las demandas que nos vayan llegando por parte de la ciudadanía y de los distintos colectivos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, José Ramón, un abrazo. Gracias, un abrazo. Buenos días. Bueno, pues despedimos al responsable de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cádiz que ha entrado en directo en el mirador tras la celebración de ese pleno extraordinario de presupuestos que les hemos ofrecido en el que se han aprobado los presupuestos municipales un montante de 164.847.610 euros entre gastos e inversiones como decía el concejal un presupuesto que pone en el centro a la sociedad gaditana y que combina la contingencia y la visión de futuro y con ese incremento por desgracia también como decía el concejal Páez de la partida destinada a asuntos sociales con respecto al presupuesto anterior y también ese montante de más de 2 millones de euros destinado a asuntos relacionados con el COVID-19 entre otras muchas partidas. casi las 11 y media de la mañana en este viernes 3 de julio nos vamos ya prácticamente de fin de semana nos queda la recta final de este mirador de verano y yo ya tengo aquí a mi lado lo han visto en ese plano general a mi compañero Juan Muñoz al que envidio tremendamente porque hoy es su último día antes de marcharse de vacaciones buenas Juan ya me lo contarás el día que nos volvamos a ver que ya estaré yo aquí nuevamente y tú habrás estado tú un mes también es que es lo que toca ahora Juan nos vamos yendo por turnos de vacaciones vamos a aprovecharlo la intención es aprovecharlo lo más ha tocado pues venga nos vamos claro que sí ¿qué tal? bien todo pues muy bien en un día especial lo sabes por este pleno extraordinario de presupuestos que hemos tenido el mirador se ha alterado un poquito en su normalidad pero bueno tenemos esta media hora que nos queda y de qué nos vas a hablar bueno el flamenco hablábamos ayer que se abre un poco la puerta nuevamente del flamenco y de todas esas actividades que se pretenden en nuestra ciudad una ciudad muy flamenca como saben mucha cultura flamenca ya de muchos años bueno pues hay una visita guiada ¿y por dónde? por uno de los barrios más ejemplares en ese sentido de nuestra capital es el barrio de Santa María un recorrido flamenco a través de bueno artistas del propio barrio de sitios muy concretos donde se sigue cantando después de muchos años en fin vamos a hablar de todo ello porque es muy enamorado del flamenco muy enamorado del carnaval es muy enamorado de la cultura gaditana aunque no es de Cádiz vamos a conocerlo de inmediato vamos a saludar telefónicamente a Daniel Amorós quien creo que ya tiene conexión directa telefónica Daniel ¿cómo estás? buenos días así es buenos días Juan buenos días compañera lo primero felicitarte la enhorabuena por tus vacaciones espero las disfrutes que son merecidas y la verdad que muy bien muchas gracias con lo reservado que soy yo para dar datos personales y ahora se va a enterar todo el mundo que me voy de vacaciones Daniel todo Cádiz va a saber que estás de vacaciones Juan no pasa nada oye muy pendiente siempre al turismo de hecho precisamente tu vida va relacionada directamente con el turismo y Cádiz si hablamos de turismo tenemos que hablar lógicamente de flamenco claro pues creo que es uno de los exponentes que tenemos que darle bastante valor yo son más o menos ya unos 12 años en esta preciosa ciudad y todo esto nace de no de una carencia sino de querer aportar un granito de arena más a la ciudad y darle valor a algo tan nuestro como es el flamenco es un diamante en bruto creo que el turismo viene demandándolo cuando se acerca a la ciudad de Cádiz ellos piensan en flamenco y aunque se están haciendo bastantes cosas de las cuales nos hemos sentido muy orgullosos pues es algo más aportar un poquito más para que la oferta sea mucho más grande de la que actualmente tenemos además localizaciones en sitios muy concretos y muy especiales además donde nace el flamenco realmente a mi me gusta mucho también el vacilar y poner en valor de que realmente la gente quiere decir que el nacimiento del flamenco es en Sevilla en Jerez a final de cuentas toda Andalucía pero creo que por ejemplo el baile flamenco nace aquí en Cádiz la gaditana de Puya antiguamente aquellos romanos que se llevaban en barcos y que se quedaban prendados de esa mujer gaditana de como esas bailaban pues de todo eso nace y nace en el barrio Santa María evidentemente que es el barrio más flamenco para mi de toda Andalucía y toda España eso es lo que queremos poner en valor y esas localizaciones están ahí estamos hablando de flamenco pero el flamenco y en Cádiz siempre va acompañado de buena gastronomía y además de talleres donde van a acompañar a aquellos que quieran a conocer un poquito más el flamenco y bueno incluso atreverse si fuera necesario claro ese es el punto que nos va a diferenciar un poquito de la demás oferta porque no queremos crear algo que ya existe y que es muy bueno porque hay mucha gente en Cádiz que lo está haciendo como son las cenas con espectáculos a través de muchos viajes me he ido dando cuenta que un poquito la oferta se basaba solamente en eso entonces nosotros queremos queremos que sea una experiencia con los cinco sentidos igual vamos a explicar la historia de Cádiz a través de sus cantadores y de sus localizaciones como Enrique el Mellizo como la perla de Cádiz como Benny de Cádiz también le vamos a dar a degustar esos productos típicos que tenemos en nuestra tierra como un queso payoyo como una infinidad de vino que tenemos y lo que lo va a hacer diferente de todos los demás es que vamos a intentar que se lleven una experiencia didáctica y que se la lleven en la carne que es un tallercito bien de palmas sobre todo de palmas realmente que es lo que vamos a querer impartir para que el turista que nos visite y bueno y la gente en general pues tenga esa experiencia y que se la lleve tangible se la lleve puesta y la disfrute creo que es una manera de hacerlos partícipes también y de acercar un poquito el flamenco a la gente que todavía no lo conoce y hacerlo con macho más divertido Estás hablando de turistas bueno es un avisador tremendo sobre todo para los extranjeros cuando se habla de flamenco y de Cádiz a día de hoy tal como está la situación sobre visitas de extranjeros ¿cuál es la que tenéis? Pues el pasado 1 de julio se abrieron las fronteras por lo tanto esperamos recibir recibir gente de toda Europa aunque este año sabemos que los cruceros no podrán venir de todas maneras si yo lanzo o rompo una lanza en favor del turismo español que me parece que somos los mejores porque somos personas que somos capaces de emocionarnos mucho más que un alemán mucho más que un polaco y mucho más que un austriaco el español cuando sale de vacaciones lo da todo somos personas muy emocionables y cuando algo nos gusta lloramos reímos empatizamos muchísimo entonces no nos cerramos solamente a ese cliente del crucero a ese cliente que viene de Polonia a mí me gusta el español me gusta el sevillano me gusta el madrileño me gusta el catalán me gusta el vasco me gusta el zaragoza porque somos gente pasional es gente que nos vibra la sangre y cuando vienen a Cádiz ya vienen con la predisposición de realmente lo van a pasar bien van a conocer esta cultura vienen ganas del flamenco de emocionarse entonces para mí rompo una lanza en ese turismo español que tenemos que potenciarlo mucho bueno pues apostamos también por ello nos hemos hablado hemos sí de manera genérica hablado de los establecimientos pero quienes son y sobre todo creo que se piensa hacer cada lunes de verano a partir de las 8 de la tarde a partir de las 8 de la tarde y lo que intentaremos será ampliar todos los días de la semana es una prueba piloto realmente para poder realizarlo de momento solo un día a la semana pero luego según la demanda estaremos dispuestos a hacerlo prácticamente todos los días de hecho el pensamiento es poder intentar crear una base y un precedente para poder hacerlo durante toda la temporada sabemos que en Cádiz también intentamos pelear para que este turismo no sea solamente el de la temporada de verano sino que se alargue durante toda la temporada entonces bueno eso es lo que se intentará se hará una ruta que empezará en la calle Botica y que pasaremos por todo el barrio de Santa María yendo también a la Mercé a la casa del nacimiento de Enrique El Mellizo y otros artistas que allí tuvieron su localización Flamenco Tour Cádiz Dani esto es una iniciativa privada ¿quiénes son los que participan? bueno pues esto es desde el corazón desde una asociación cultural de Cádiz que nace hace 6 años de la mano de Leo Power gaditana de pro cantaora y que lleva la bandera de Cádiz y del flamenco y por donde vaya por donde vaya pues he tenido la suerte inmensa realmente de poder coincidir con ella tanto con tantísima gente en Cádiz que me ha abierto las puertas del corazón y de la ciudad y a través de ella y de la mano y de la asociación cultural Jaleo Power pues intentamos el poder hacerlo es una iniciativa privada pero que cuenta con las colaboraciones de la gente y que se hace desde el corazón y con ganas de hacer cosas porque creo que es el momento de poder hacerlas a pesar de la situación que hemos vivido creo que va a ser un verano mucho más vital mucho más intenso la gente tiene muchas ganas de vivir tenemos que ser responsables para poder hacerlo cumpliremos con todos los protocolos de seguridad tanto mascarilla como distancias estarán en grupos de solamente 10 personas para poder mantenernos sabemos que el barrio tiene su indosigracia a la hora de que las calles pues son un poquito más estrechitas por lo tanto tendríamos que hacer solamente grupos reducidos de 10 personas pero creo que hay que arriesgar sí que ser valientes y la ciudad lo merece y lo merece la gente que viene a visitarnos bueno hay interés seguramente de qué manera poder reservar o tener contacto directamente con la propia asociación y determinar cuándo o cuánto se puede pues a partir de ya mismo a partir de este lunes empezamos directamente el teléfono el 656231653 hay un correo electrónico al cual nos pueden también mandar la reserva que es y por todas las redes sociales entonces bueno pues vamos a partir de ahí funcionamos con reservas vamos a empezar este lunes damos el pistoletazo de salida con muchísima ilusión y lo que intentaremos pues será que en agosto tener muchos más días en septiembre también y que sea algo que se quede que no sea algo que sea pasajero sino que sea una oferta algo más que ofertar a la ciudad y a aquel visitante que venga a disfrutar de lo nuestro con todo el respeto del mundo con todo el respeto del mundo de alguien que no es de Cádiz y que está enamorado de la ciudad enamorado del flamenco y que en vez de glóbulos rojos tiene lunares en la sangre oye y de carnaval porque has tenido ocasión no de cantar en coros que ya tiene lo suyo en el teatro falla sino de atreverte con las callejeras ¿no? Chirigota creo que es un orgullo para mí pertenecer a una gran familia como la Chirigota rockera de Cádiz que la verdad ese sentimiento de familia ese sentimiento más allá del carnaval de cuando tiene un grupo de personas que en lo bueno y en lo malo estamos todos unidos yo la verdad es que me siento muy dichoso muy orgulloso de poder vivir la experiencia de Cádiz al 100% de sentir lo que lo que realmente la gente de Cádiz es entonces lo llevo en el corazón no puedo separarme de ello es mi vida y bueno y luego tengo la oportunidad de participar en una fiesta tan grande también como es el carnaval y hacerlo en directo entonces pues es imposible ¿no? Daniel si se te quiere será por algo eso lo tienes que tener muy claro y con la cabeza exacto oye que gracias por atender esta llamada de la radio y televisión pública recuerda que tenemos todos los lunes pero que se pretende hacer cualquier día también de la semana bajo reserva Juan esto es un miércoles que viene un grupo de 8 o 10 personas que tienen intención de hacerla sin problema ninguno ponemos un día específico que son los lunes por ejemplo pero a partir de ahí cualquier día de la semana en cualquier momento se puede relajar agradeceros desde aquí agradeceros desde aquí la colaboración el apoyo que es tan necesario la difusión del mensaje y eso reitero mi agradecimiento a todos ustedes no podía ser de otra manera desde esta casa Daniel Amorós felicidades por todo ese trabajo y gracias hasta un próximo día muchísimas gracias a ustedes un saludo bueno pues venga a flamenco seguimos hablando de flamenco de fiesta bueno y de sobre todo un reclamo importantísimo para la ciudad como es esa cultura y sobre todo la gente de Cádiz cuando hablamos de flamenco y de barriadas concretas más pura no se puede ser y más un sitio más concreto que Cádiz no existe exactamente flamenco es Cádiz por supuesto que sí bueno Juan pues muchísimas gracias me voy por estar con nosotros hoy y felices vacaciones que he desvelado parte de tu intimidad yo lo siento pero es lo que hay sumamos a lo que dice Ana que si ven un velero enorme frente a la playa la victoria recuerden que si ven alguien correr hacia una barquita y después subirse al velero pues es el sueño pues es el sueño que tiene uno algún día se podrá conseguir por supuesto que sí felices vacaciones gracias gracias a ti hasta luego bueno pues nosotros despedimos a Juan Muñoz al que le tengo muchísima envidia porque se van de vacaciones bueno los compañeros de esta casa de Onda Cádiz Radio y Televisión pues nos vamos a ir escalonadamente de vacaciones en los próximos días pero no se preocupen porque no les vamos a dejar solos la programación en esta casa en la Radio Televisión Municipal prosigue continúa con los programas habituales y con otros que a partir del mes de septiembre por supuesto en esa nueva temporada de la Radio Televisión Municipal pues irán incorporando a nuestra parrilla ya lo saben así que el mirador continúa por supuesto de 9 de la mañana hasta las 12 con diferentes caras que irán apareciendo que somos los mismos los de siempre pero iremos rotando a lo largo de las próximas semanas y nosotros continuamos y ya tengo a mi lado a Germán García muy buenos días Germán Hola Ana ¿qué tal? un saludo a toda la audiencia aquí estamos para cerrar este mirador y esta semana lo vamos a hacer con cultura hablamos de flamenco hablamos de carnaval lo vamos a hacer también en este último tramo porque la casa palacio de mediados del siglo XIX que se encuentra en la plaza de San Agustín este centro de negocio de eventos donde ya se han instalado diferentes firmas hoteleras y también centros de empresa va a acoger a partir de este sábado mañana sí a partir de las 9 de la noche un ciclo titulado música en palacio y mientras vemos imágenes de este recinto vamos a tener oportunidad de conocer cómo se plantea este verano cultural en esta casa palacio gracias al administrador del palacio de San Agustín Manuel Ramírez que nos atiende a través del teléfono muy buenos días compañero buenos días qué tal muy buenos días qué envidia yo me buscaría ahí también un despachito para estar con todos vosotros muy a gusto aquí también en Onda Cádiz pero mientras vemos estas imágenes nuestras compañeras en este mirador ya han tenido oportunidad de hablar de la reapertura de esta casa palacio a mí me gustaría hoy centrar esta entrevista Manuel en ese ciclo que anunciaba anteriormente música en palacio mañana con flamenco y habrá carnaval y habrá mucho más ¿verdad? bueno sí el ciclo son dos ciclos realmente uno de flamenco y otro que trata una antología del carnaval el primero el ciclo de flamenco será todos los sábados a partir de mañana y hasta finales de agosto y lo mismo ocurre con el carnaval esa antología que empezará el próximo jueves día 9 y también termina a finales de agosto con lo cual son dos meses tanto de flamenco como de carnaval uno los sábados otro los jueves flamenco carnaval el carnaval me decías antes de entrar en directo que de momento está arrasando en cuanto a las reservas de localidades hay que decir que el trío de voces que acude a este recital pues está integrado por reconocidos y veteranos comparsistas del carnaval de Cádiz Manolín Santander hijo del amigo Manolo Santander gran momo del carnaval 2020 junto a Ramón y que fue el antifaz de oro más joven de la historia y también estará Adrián López Huachi este es el trío carnavalesco en cuanto a las voces pero están acompañados al piano por Fran Lozano y al violín de Samuel Cortés antes de que le demos un adelanto Manuel carnaval flamenco pero de momento la fiesta grande de Cádiz está arrasando en cuanto a las reservas de localidades para los jueves 9, 16, 23 y 30 de julio así es así es el tema del carnaval muy nuestro pues tanto en las redes que lo vemos en las redes como en la venta de entrada pues se nota que tiene mucho arraigo y tiene mucha vamos tenemos ya casi todo en amarillo que se dice no en la venta de entrada es decir parece que va a arrasar el tema de la antología del carnaval y en cuanto a flamenco bueno estamos empezando ahora va bien va bien el tema pero suponemos que tenemos que ir viéndolo uno a uno porque a diferencia de la antología que siempre es el mismo espectáculo en todos estos días el tema del flamenco cada día es un espectáculo distinto por lo tanto la valoración no la podemos hacer igual que la que estamos haciendo de la antología del carnaval ¿tienes por delante la programación de flamenco o le doy yo lectura a la misma Manuel? la tengo por delante pero me encantaría que fueras tú el que lo diera la hacemos a la limón este sábado mañana 9 de la noche apertura de la entrada al recinto desde las 8 y media de la tarde con Iván Orellana Cañejo y Adriano Lozano Iván Orellana y el gran Cañejo de Barbate que estarán mañana 9 de la noche la próxima semana 11 de julio sábado el sábado 11 de julio tenemos a Misaya que va a estrenar su espectáculo Duendeando así es y para el 18 de julio y 25 de julio pues tenemos Manolo Carrasco el piano Simón García el violín y Mariví Blanco una bailadora que ya ha venido un par de veces aquí al palacio que es maravillosa la verdad es maravillosa entradas en tique entradas y también toda la información en la página web de el palacio de San Agustín donde pueden ver también toda la programación del mes de agosto ¿posible ampliación dependiendo de cómo vaya la reserva de localidades? Bueno en principio tenemos cerrado lo que es el mes de julio y agosto si lo entendiéramos así y una vez hablado con los artistas pues podríamos tenderlo a septiembre lógicamente pero ahora mismo lo que tenemos cerrado es tanto julio como agosto Manuel es una bonita iniciativa ya que estamos en un verano distinto diferente atípico también y faltan eventos culturales no solo en nuestra ciudad sino en diferentes localidades puesto que recintos que nos están pues con las medidas de seguridad para poder llevar a cabo sus recitales también otros que por falta de espacio no lo pueden hacer la reducción del aforo de momento hemos arrancado con pocas actividades se ha reactivado el Pai Pai vosotros también algunos locales hosteleros como Calesas de Pepe el Caja y ahora que arranca también la programación del ayuntamiento de Cádiz pero sí que es verdad que estamos ávidos por tener eventos como este así que venís a aportar a sumar a este verano atípico como decíamos cierto creo que eso nos había convertido en una obligación tener que empezar a disfrutar de nuevo un poco de la vida después de estos cuatro meses tan durísimos que llevamos a todos con las circunstancias que nos ha rodeado con las consecuencias de estas circunstancias fatales en todos los sentidos y creo que teníamos que originar un poco otra vez la vida que se diera otra vez la vida y esto es solamente una pequeña apuesta que creo que era obligada a partir de aquí bueno con todas las medidas de seguridad como tenemos que tener de sanidad sanitarias y con el aforo limitado que tenemos pues vamos a intentar conseguir que por lo menos un pedacito un poquito de cultura este verano aquí en Cádiz en la planta baja del edificio ya se inauguraron dos negocios hosteleros dentro del mismo creo que ya hay abierta una empresa ¿no Manuel? disculpa te refieres tanto al restaurante como a la cafetería que hay fuera ¿verdad? tenemos ya dos locales hosteleros uno es la mafia ¿no? uno es la mafia y otro es el tradicionario sí y dentro de las dependencias ya de administración de esas salas que tenéis a disposición de cualquier empresa que quiera pues contar con vuestros servicios ya hay una empresa ¿no? de asesoría claro tenemos capital la firma que es un despacho de digamos 33 años precisamente yo soy uno de los de los que componen este despacho profesional y estamos instalados aquí en la primera planta desde hace apenas un año año y medio menos de un año y medio y en esa escotea que están viendo en pantalla ahí es donde se va a llevar a cabo estos recitales a partir no, no, no no se lleva finalmente arriba ¿no? vamos a ver nosotros queremos ser cautos pues perdone el malentendido nosotros vamos a ser los espectáculos en lo que es el patio central en el patio vale, vale sin embargo vamos a pasar por el ayuntamiento vamos a hablar con los técnicos vamos a intentar llevar el proyecto al límite de las posibilidades que se nos permita y queremos claro que un un ático con 350 metros cuadrados como tiene en el sitio que está se nos gustaría llevar algo también de esto que estamos hablando de la cultura si fuera posible porque tenemos que pensar que hay una serie de limitaciones en la normativa y nosotros vamos a cumplir estrictamente con lo que se nos diga desde el ayuntamiento por lo tanto esto lo vamos a poner en manos de técnicos y hasta donde nos dejen llegar pues ahí ahí nos quedaremos y haremos todo lo que se nos permita pues entonces está en proyecto para está en proyecto sí la próxima y suponemos suponemos que el próximo año tendremos ya habilitada la zona en la medida insisto que se nos permita por la por el ayuntamiento pues Manuel muchísimas gracias mañana estará una cámara de esta televisión tomando imágenes del primer espectáculo flamenco para disfrutarlo en el programa jaleo de nuestra compañera Laura Jurado ya sabéis que nos tiene al servicio de vuestra casa palacio para todo lo que queráis que podamos publicitar desde esta plataforma audiovisual muchísimas gracias no muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra siempre estáis atentos todo lo que hacemos y hoy más verdad y solamente nos queda decir lo que muchas gracias muchas gracias por todo es nuestra obligación y es necesario hacerlo como tú dices en estos tiempos ponemos el cierre a este bloque escuchando un adelanto de lo que podrán disfrutar a partir del próximo 9 de julio en materia carnavalesca yo me despido después continuarán con la compañera Ana Zambrana que lo disfruten y feliz fin de semana un antiguo amigo no te dicen un antiguo está mal un antiguo amigo está contigo en los momentos más baratos un antiguo amigo de verdad no me dicen quiero ser tu amigo pero si tu amigo de verdad tú eres del ángel contigo la amistad te regalará el corazón de un caballero a un caballero a un caballero en mi encanita te llevo metía la dilución de amor y es como una bailiña pero mi compliña y en la ilusión una melodía que me hace enfilada en tu claridad tu tierra de muda de siempre de tu gran en la bajada es una alegría y es como su día para el salado que el de mi madre es el de mi destino es el de mi destino si me dicen que está volviendo me vuelvo contigo y si por cualquier circunstancia no vengo a hablar tarde no me imagino lo que es offered no me imagino la del de mi la vida en la hallada la dilución de mi vida se suponera de quien sobeca el ronji que está en la caderneta con positiva y un par de la glada frente a su frente de muerte ¡Gracias! Ese pleno extraordinario telemático de aprobación de los presupuestos, un montante económico de 164.847.610 euros entre gastos e inversiones que se ha aprobado y con los que ya podrá empezar a trabajar el Ayuntamiento de Cádiz. Hemos llegado ya así al final del programa, regresamos el lunes puntuales a nuestra cita a las 9 de la mañana y estaremos con ustedes hasta las 12. Llega el fin de semana, seguiremos acompañándoles con nuestros servicios informativos que no cesan y nuestra página web y nuestra página web digital. Así que pasen un buen fin de semana. Muchos besos, cuídense. Adiós. Adiós.